Hola chicos, ¿cómo están? Veo que andan de alto jolgorio a esta hora de la mañana. Todos los días, todos los días es así. Todos los días. ¿Cómo están? Bien, muy bien, acá estoy. Gracias por venirse hasta acá y nada, por tenerme acá. Un beso para todos. ¿Desde hace cuánto que estás acá? Acá en Uruguay estoy desde diciembre. Y te viniste por todo el tema de pandemia COVID o más como un proyecto ya de quedarte. No, no, en realidad la verdad que todo muy incierto. Me vine como todos los años, siempre me vengo a pasar las fiestas acá con mi familia. El año pasado fue un año raro porque bueno, estuvimos de pandemia y fue como la introducción a la pandemia, digamos. Y me quedé del otro lado de Buenos Aires, o sea en Argentina. Y este año dije, otra vez no me agarran allá. O sea, yo me vengo para mi paisito y vamos viendo qué va pasando. Estamos viendo, no tengo ningún plan todavía. Por ahora estar acá, tranquila, qué mejor que estar al lado de los nuestros, ¿no? En estos tiempos. Claro, por supuesto. ¿Y hay algún proyecto acá en Uruguay, Victoria? Ay, por suerte hay varias cosas, te digo, dando vueltas. Estoy muy contenta. Nada, habrán visto que estuve yendo a algunos otros programas también, que me recibieron Divino, que pude charlar y contar un poco mi visión un par de años más tarde, digamos, de que me haya ido y en esta, ¿no? Uno va madurando. Así que nada, muy contenta. Hay cosas, tanto en televisión, como también con las marcas, que siempre trabajo también de toda la vida. Así que nada, vamos a ver. Yo creo que oportunidades hay de sobra acá en Uruguay. Contanos del estreno reciente del cortometraje Guante Blanco, que se puede ver en YouTube. Contanos un poco más. Guante Blanco, espectacular. Bueno, la verdad que creo que es una de las producciones que ha salido en esta pandemia. La verdad que Mulu Páez, que aparte de que escribió el guión, también lo produjo, se movió muchísimo. Y bueno, logró este equipo con Gastón Pols, Andrea Rincón, Calu Rivero, Sofi Balut. Que nada, estábamos en diferentes partes y fuimos logrando hacer este teaser. Que nada, que ya está muy bien. O sea, tiene muchísimas vistas. Y bueno, la idea es generar a partir de esto una serie. La idea era una película primero, pero bueno, parece que hay algunos productores argentinos que lo están mirando con cariño y les gustaría hacer una serie. Así que estamos escribiendo guión. Nuevo. ¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos? La experiencia en Estados Unidos fue maravillosa. La verdad que fue una de mis... Bueno, fue un antes y un después para mí. Un gran cambio, un gran crecimiento. Llegar a un país tan grande como Estados Unidos, sobre todo Nueva York, que es una ciudad tan cosmopolita, que hay gente de todas las nacionalidades, todo tipo de idioma, todo tipo de cultura, todo tipo de cosas para hacer, para ver, para nada, y para vivir. Es una ciudad dura también, porque bueno, es como que ahí está concentrado, digamos, lo mejor del mundo, ¿no? En cuanto a arte, música, todo lo que te imagines. Así que nada, estuvo buenísimo. Llegué ahí con una mano atrás y otra adelante, como un adornadie, que eso también me pareció maravilloso, ¿no? Como un volver a empezar ya con un poquito más de experiencia. Yo cuando me fui tenía 29, 28, cumplí mis 29 allá. Nada, fue maravilloso. Contanos, ¿fuiste a una agencia de modelos, de actrices, estuviste haciendo casting? ¿Cómo fue tus comienzos ahí? Sí, sí. En realidad, bueno, llegué y no tenía nada. Fui a buscar una agencia para hacer mi visa, que la visa de trabajo es lo que te permite trabajar. Viste que en Estados Unidos son bastantes estrictos. Yo me fui con mi visa de estudiante, me puse a estudiar inglés en una universidad, porque también tenía como el sueño ese de decir, me encantaría ir a una universidad en Estados Unidos, ¿no? Uno ve en las películas, qué sé yo. Y yo de chica no lo hice. Y bueno, me metí a estudiar inglés y dije, mientras voy perfeccionando mi inglés, tengo este avisado de estudiante que puedo estar seis meses y si lo renovaba podía estar más. Y aprovecho y voy buscando la agencia. Y la realidad es que no fue tan fácil. O sea, estuve cinco meses y medio yendo a agencias, presentándome, golpeando puertas y no me tomaban. Y una semana antes o 15 días antes de volverme, o sea, de que se cumplieran los seis meses, voy a la última reunión con la agencia MCA, que ahora cambió de nombre, y no me acuerdo en este momento cómo es el nombre. Y bueno, salí de la reunión, me fue bárbaro, me acuerdo que me dejaron súper hablar y yo pude contar, porque al principio, claro, cuando vos llegabas, estás en Estados Unidos. Yo estaba así, a todas las agencias que ibas, hola, sí, mi nombre es Victoria. Entonces, la última era como, esta es la última carta. Y la persona que me ayudaba, mi manager ahí, me dice, ponele todo, ponele vos, no importa, si hablas bien, si hablas mal, o sea, decí quién sos, qué hacés, todo lo que has hecho en la tele, acá, allá, la, la, la. Y digo, tenés razón. Y entonces, nada, me pongo a hablar y doy un despliegue de todo lo que había hecho en Argentina y acá, y esto y lo otro, y bailando, y la mano en coche. Y nada, quedaron encantadas conmigo y entré a la agencia como modelo comercial, obviamente, porque por estatura no hago pasarela. Y fue buenísimo. La verdad que a partir de ahí trabajé cuatro años con ellos y me dieron la visa. Y en el tema del modelaje, pero también incursionaste en la actuación en Estados Unidos. Sí, o sea, porque la parte que es comercial, o sea, no actué en una película, o sea, no estuve en Hollywood ni en Los Ángeles, pero sí desde Nueva York hice comerciales, no sé, para autos, para pelo, para beauty. Trabajé con grandes marcas de beauty. Bueno, trabajé con Chanel también, trabajé con Harper Bazaar, con Vogue. Hice varias cosas. La verdad que estuvo muy divertido en lo que fue el trabajo y llegar a esas, que uno ve desde acá y dice, guau, lo que es Vogue, lo que es... Vito, quien te ve y además que quien te conoce desde muy chica, ve que tenés un espíritu muy curioso, ¿no? Sos muy inquieta. ¿Esa es parte de tu esencia? Y yo creo que sí. Ahora estoy un poco más tranquila, porque bueno, uno va creciendo, pero sí, la verdad que siempre fui muy curiosa. Yo vengo de una ciudad muy chiquita, que es Melo, como la mayoría de los uruguayos saben, y nada, y fui como que... Yendo cada vez un poquito más, que me vine a Montevideo a estudiar, que después me fui a Buenos Aires, que después me fui a Nueva York, que también estuve en Europa. Y sí, me encanta viajar. Creo que viajar te abre la cabeza, te permite conectar con otras cosas, ver cosas diferentes a las nuestras, a nuestra cultura. Y me encanta, ¿no? La vida es una sola. Y parte de esa búsqueda y de esa transformación, ¿apareció por ahí la posibilidad de hacer política? ¿Te gustaría? Me lo preguntaron el otro día. Cuando era más chica, sí me ofrecieron, creo que también era un tema, porque bueno, lo de papá estaba más reciente, y qué sé yo, cuando cumplí mis 18. Pero yo no quería saber de nada con la política. Y hoy, nada, me di cuenta que me encanta, lo llevo en la sangre, o sea, tengo labia, tengo fuerza, estoy cada vez más segura, cada año que pasa estoy más segura. La política en sí, o sea, siento que siempre que te metés en la política, después sí o sí tenés que transar con ciertas cosas que yo no voy a hacer, porque lo dije siempre y lo tengo clarísimo, pero creo que hay otro lado de participar en la política, que es en la parte de no tener un partido, o no solamente apoyar a un partido, sino que hacer política desde otro lado, y desde el lado de ayudar, de dar herramientas. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con los emprendedores, porque yo soy una emprendedora. Claro, porque yo soy emprendedora, yo sé lo que es ir a otro lugar, o estar, o viajar, o irte, o venirte de cualquier parte, de Tacuarembó, de 33, de cualquier lugar, venir a la capital, porque generalmente siempre tenemos que venir a la capital para estudiar una carrera. Entonces, nada, hay gente que por ahí no tiene esos medios, o no quiere moverse de su lugar, y está buenísimo, yo ya lo dije varias veces, lo que hace la esposa del presidente, de todas estas herramientas, de estas posibilidades que hace con los emprendedores, que desde ahí es nuestra basecita para poder salir después, claro, al mundo, sembrando. ¿Qué dice el resto de tu familia, y tus amigos, tus allegados, con respecto a esto, de quizás hacer un camino por ahí, por la política? No, no, que la realidad es que no es que yo lo piense como políticamente, de verdad es que ha salido esta pregunta en los diferentes programas, y bueno, por eso lo estoy pensando desde este lado, siempre yo creo que con mis redes sociales, o sea, trato de dar mucha información, sobre todo ahora con lo que tiene que ver con lo ecológico, como ciertas cositas que podemos hacer, ciertos cambios, que podemos hacer, viste que los cambios dicen que llevan 21 días, ¿no? Entonces yo tengo un destacado que dice soy el cambio, ser el cambio, y muestro diferentes cosas que podemos hacer para ayudar al medio ambiente, para también nosotros mismos, ¿no? Para esta carcasa que llevamos nuestro cuerpo, para cuidarla, para que no, bueno, la tenemos que cuidar, básicamente, para que no vengan enfermedades, ni qué sé yo. Mis amigos no me dicen nada en realidad, yo recién lo estoy hablando, como que es algo que lo empiezo a hablar como con la tele, con ustedes. Victoria, tenés... Yo lo hago... Sí, perdón. ¿Decías? No, perdón. No, 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 que decías que tenías muchos proyectos que te han propuesto, pero, ¿tenés ganas de volver a Estados Unidos o por ahora no? Cuando se abran, obviamente, el tema de la... yo creo que por ahora, sí, yo creo que Estados Unidos por ahora no, está bastante complicado del otro lado, creo que hoy somos unos privilegiados en poder estar acá y, bueno, sobre todo poder estar en Uruguay, que creo que hoy es una de las estrellitas, como de las Siete Maravillas, hoy es una de las estrellitas en el mundo para estar tranquilo y para estar pasando esto que no se sabe cuándo va a terminar. Claro. Bien, Victoria, bueno, a seguir disfrutando, entonces, estás en José Ignacio, ¿no? Me imagino que debe estar pasando sumamente lindo. Así que... Por ahí cerca. Muy bien. Bueno, soy enemigo del campo, te digo. Ah, sí. Los chicos, los chicos que están acá detrás de cámara me dicen, ay, qué divino, o sea, no se escucha nada acá, solamente se escuchan los pajaritos, el ruido del viento, tranquilidad máxima. Bueno, una privilegiada. Victoria, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo grande. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Chau, chau. Un beso grande. Muy bien.